9 con 43, me voy a ir a la cocina porque me llama El Verde, porque hoy nuestros amigos del Mercado de Bastos me han enviado el carrito con todas las frutas y verduras, que además con calidad garantizada. Más que carrito es un acoplado. ¿Comiste frutas y verduras? Yo comí frutas y verduras. ¿Cómo te va, Dante? Hola, Lagarto, ¿cómo estás? Buen día todo. Te decía que más que carrito es un acoplado lo que trajeron. Es un acoplado. Qué manera de haber frutas y verduras. Mucha verdura y muy linda. Linda, linda. Hoy viene el Dr. Shabak, seguro que va a aprovechar y va a sacar partido. Esperemos que haya tenido una guardia tranquila el Dr., ¿no? Supongo que sí, supongo que sí. Bueno, hoy juega la selección. Ayer hicimos unos sanguichitos que yo le guardé uno en la heladera al Dr., por las dudas que quiera probar uno. No creo que el Dr. coma sanguiches de molleja. Unos sanguiches de molleja, Dr., que no se imagina lo buenos que estaban. Y hoy vamos a preparar también otra receta, pero vegetariana, sugiriendo para aquellos que quieran mirar el partido con amigos. Vamos a hacer pizzas. ¿Pizzas? Pizzas vegetarianas. ¡Qué lindo! Y vamos a hacer un clásico, ¿eh? Que es, una es la fugaceta. La fugaceta. Exactamente, que es la clásica que lleva mucha cebolla, ¿eh? Sí. Y vamos a preparar otra con zucchinis y tomates. Ah, esa es muy delicada. Muy buena. Un toque diferente. Y vamos a dejar crudo los zucchinis y también los tomates. Va a quedar realmente deliciosa. Las dos pizzas van a quedar muy buenas. ¡Qué lindo! Así que vamos a hacer variedad de pizzas para hoy poder acompañar a la selección argentina. Exactamente. Y vamos a hacerla con harina integral. Y vamos a aprovechar que... ¡Doctor! Pero acá va a entrar, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día. Yo lo estaba buscando. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda, doctor? Vengo primero... Discúlpeme. Sí. Eso que ha pasado en Buenos Aires... Ah, sí. ...es realmente lamentable. No ocurre en el interior. Es muy difícil que ocurra eso en el interior, doctor. No puede no ocurrir eso, ¿no? No puede no ocurrir eso, ¿no? No puede no ocurrir más. Sí, sí. Doy fe yo de que eso no puede ocurrir. Sí. Bueno. Bueno, este... Vio que íbamos a hacer pizzas con vegetales, ¿no? No, pero además, pizza con vegetales le puso harina integral. Harina integral. Vamos a decir, con esto me indico los sándwiches de ayer. Pizza con harina integral. Realmente la pizza es una de las formas más, creo yo, creativas de introducir a los chicos en el consumo de los vegetales. Porque a la pizza le gusta a todo el mundo. Es muy práctico, entonces uno puede incluir muchas cosas, que realmente son... Bueno, y sobre todo, Lagui, si los vegetales que usted le pone encima tienen la calidad garantizada del mercado de Agosto Córdoba. Como debe ser. Claro, porque si usted a su casa llega fruta y verdura de buena calidad, con mucha salubridad, totalmente controlada, sabiendo de dónde proviene, usted tiene la tranquilidad y la seguridad de que en su familia no va a tener ningún problema con estas frutas y verduras que tienen una procedencia de calidad garantizada del mercado de Agosto Córdoba. ¿Han dado por la nave 3, doctor? ¿Cómo sabe usted eso? No, le pregunto, es una casualidad si han dado por la nave 3. ¿Han dado por la 3? Una casualidad. Pero mire la casualidad. ¿Cómo están los muchachos ahí? Ahí está, está Guillermito Ramos. Sí. José Carrión. ¡Uh, José! Y el querido Adrián Vargas. Así que le mandamos a ver. Yo tengo que ir a verlo a los Vargas, porque hace mucho que no lo veo. Ah, claro. Al único que vi fue a Ronnie. Sí, al último. A Ronnie. Sí, al que ir a ir a los Vargas, a los Vargas, a los Vargas. Al otro, Ronnie no. ¿Se comieron el clásico sedito de verdura de los viernes, doctor? Siempre, siempre. Muy bien. Qué lindo. Usted sabe lo que es tirar toda esa... Una parrilla a lo largo. Qué lujo que se da, doctor, ¿eh? Bueno, yo siempre tengo esta suerte, digamos, de poder hacer estas cosas, ¿eh? Bueno, ¿qué vas a necesitar de los vegetales? Bueno, le voy a pedir al doctor si se mune de la canastita. Me muno. Muy bien. Le voy a pedir unos zucchinis. Muy bien, vamos por acá, entonces. Vamos por acá. Zucchinis vamos a necesitar. Sí, zucchinis también. ¿Quién me pidió? Algunos zucchinis. Zucchinis. Zucchini, abajo, abajo, doctor. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está el nido de la araña. Ahí está. Qué mala onda que tiene. Zucchinis, unos tomatitos. Tire, tire, doctor. Miren, cae todo junto, ¿vio? Ahí está. Cebolla también necesito, tomates también. Cebolla, tomate, zucchini. El perejil de geló también. No me diga que necesita perejil. Por supuesto. Gracias, mala onda usted. Por supuesto. Tomate. Saque, saque los tomates, doctor. Bueno. Eso es. Y también le voy a pedir un poco de albahaca. A ver. Levante, Martín. Levante, levante, levante. ¿Tenés albahaca ahí? Sí. Ah, mira, mira. Albahaca y orégano. A ver, sacamos primero el orégano, que está acá. ¿Qué bien? Ambas dos cosas. Muy bien. Y la albahaca. Exactamente. Qué lindo. Ambas cosas. Ahí está. Muy bien. Y con eso estamos. Me gusta el agui cuando uno va a comprar y tiene el diario abajo. Ah. Húmedo. Húmedo. Claro. ¿Eh? Miren qué lindo. Trate de no pisar todas las verduras que echó al suelo, doctor. Nada más, ¿no quiere? No, con eso estamos. Ah, se cayó el radicchio, nada más. Con eso estamos. Y el agui. Sí. ¿Qué tenemos acá, doctor? ¿Qué canastón, Carlos? ¿Qué canastón? Albahaca. Albahaca. No, pero quería hablarle de... ¿De qué? De una cosita del orégano. Del orégano. El orégano tiene una sustancia que se llama oreganol. Sí. Así es. Y es muy buena. Es muy buena en la parte digestiva y como antioxidante. Así que... ¡Mmm, qué rico sabor! Qué rico. Es rico aroma. Es cierto, entonces, que las infusiones de orégano son buenas para la digestión. Totalmente. Y qué rico que es el orégano. Sí, sí. Y eso, a la infusión de orégano, por ejemplo, si le agregamos unas rodajitas de jengibre... ¡Oh, pero usted es un gastroenterólogo! Él es un gastroenterólogo. Estamos un... Un gastroenterólogo. Lo que quería recordar con respecto al tomate... Bueno, perejil. Sí. Tiene más vitamina C que la naranja. Claro, más que la naranja. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Nada más que no se consume. ¿Come alguna pensada de perejil? No, pero como comida árabe con mucho perejil. Claro. Pensada de perejil. Sí. Lo que quería recordar era el tomate. ¿Se acuerda lo que le da el color rojo, no? Sí. Se llama licopeno. Licopeno. Que es un caroteno que es lo que le da el color al tomate. Sí. ¿Es caroteno o licopeno? No. Licopeno. Caroteno es el nombre genérico, Daniel. Licopeno es el nombre particular. Gracias, Carlos. ¿Qué le da claro? De nada, Daniel. Este licopeno... Sí. ...el nuevo estudio que se había publicado la semana pasada... Sí. ...habla de que es muy importante en lo que es la prevención secundaria del infarto de miocardio. ¿Qué quiere decir esto? Las personas que ya sufren un infarto, el hecho de consumir licopeno evita o previene la aparición del reinfarto. Es el segundo infarto. Así que el consumo de licopeno es una nueva propiedad muy importante que se le ha descubierto. Y como lo va a hacer en pizza, se aprovecha mejor el licopeno del tomate cuando está cocido y con aceite. Y con aceite. Sobre todo aceite de oliva. ¿Por qué? Porque es liposoluble, entonces lo saca, lo extrae y queda en más cantidad. Así que las salsas que se preparan sobre la pizza, por ejemplo, o para las pastas, hechas con el licopeno, tienen esa propiedad. Fantástico. Qué bárbaro. Bueno, vamos a preparar unas pizzas bárbaras hoy. Buenas pizzas... ¿Y esto cuánto vales caro, Che? Sí, esto... La receta que... El precio que vamos a dar es para hacer dos pizzas, ¿eh? Dos pizzas. Por 74 pesos podemos hacer dos pizzas... Dos pizzas grandes. Dos pizzas grandes, normales, ¿eh? De vegetales, en este caso, que van a quedar realmente muy buenas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno. Para el partido hoy. Hoy para el partido. La previa. Está muy peor. Bueno, doctor, ¿le dejamos algo listo a usted en el tupper para el mediodía? Por favor, que me lo deje porque yo después parto, no sé si voy a poder ver el partido. ¿Le preparamos una porción para usted y otra para Toby? Ah, puede ser, le llevo al pago. ¿A Fabiana también? Si Fabiana quiere. Está bien. Estar a dieta. Tres porciones le damos. Llevamos tres porciones. No, basta de dieta, está muy bien, Fabiana. No, bueno. Usted sabe cómo es. Está bien. No sabe. ¿Las chicas quieren demasiado más? No, pero está muy bien. Sí, sí. Bueno, gracias, doctor. ¿Puedo ver el partido? Yo voy a ver el partido. Qué suerte que tiene. Está de guardia. Sí, yo no voy a poder ver usted. Vive de guardia usted, doctor. Bueno. Prácticamente no duerme. Lo mismo. Descansa un día por semana. Un saludo a la comunidad. No duerme en la guardia cuando el paciente... Claro, cuando puede. Sabe las camillas que tengo dormidas. Claro, por eso. Carlos, cierre bien la puerta del consultorio por las dudas. No, Dani, no ocurre. Bueno, gracias, doctor. Dante, ya vengo en un ratito. En un ratito. Comenzamos las pizzas para ver el partido. Qué rico. Dante, ¿cómo arrancamos, Dante? Bueno, mirá, ya tengo algunos vegetales preparados. Te voy a contar qué vamos a ir haciendo. Los zucchinis, los corté en dados. ¿Se puede ver? El zucchini se puede comer crudo, ¿eh? ¿Se puede comer crudo? Sí, perfectamente y es delicioso, sobre todo la piel. Así que hoy lo vamos a aprovechar crudo, lagarto, ¿eh? Vamos a agregarlo acá en este bowl junto con las hojitas de laurel. Y también vamos a incorporar en el mismo bowl tomate cortado en dados, con semillas y con piel. Bien rústico, ¿eh? También lo agregamos ahí. Ahora vamos a agregar algunas aceitunas negras cortaditas. Y vamos a ponerle una pizca de pimienta, ¿eh? Un lindo toque de pimienta, que se sienta la pimienta, ¿eh? Vamos a cortar también algunas hierbas que yo tengo por acá. Tengo albahaca, perejil y algunos dientecitos de ajos, ¿eh? Lo voy a cortar medio grosero. No voy a... Está bien para que se note. Que se note, que se sienta, que prevalezca en el plato y que de esa manera lo podamos disfrutar, ¿eh? Ahí está, lo terminamos de cortar y lo llevamos todo aquí adentro entonces, ¿eh? Qué feliz. Recuerden que es muy importante lavar las hierbas porque muchas veces pueden tener restos de tierra, sobre todo lagarto, entonces es fundamental que estén bien limpias, ¿eh? Dos dientes de ajo pequeñitos, ¿eh? Lo vamos a cortar también de esta manera como para que vayan a formar parte entonces de nuestro plato, ¿eh? Eso es bárbaro, Dante. Realmente va a quedar buenísimo. Y mirá lo que voy a hacer ahora, ¿eh? Aceite de oliva. Aceite de oliva. Exactamente. Agregamos una buena cantidad. Y esto vamos a dejar acá que se vaya marinando. Un momento, como si fuese una ensalada, podríamos decir, ¿eh? Y lo vamos a agregar sobre la pizza, lagarto, pero cuando la pizza salga del horno. Ah, esto digamos crudo va. Esto va a ir todo crudo sobre el queso fundido ya de la pizza y de esa manera vamos a tener una pizza de zucchini, tomates y vegetales que realmente va a quedar extraordinaria y súper sabrosa. Es decir que el queso va abajo. Claro, el queso va a ir abajo bien fundido, directamente sobre la masa y arriba todos estos vegetales, ¿eh? Si no les gusta tanto el ajo, lo omiten directamente y el problema está resuelto. Por otro lado, tengo cebollas porque vamos a hacer también una fugaceta. La fugaceta. Claro. Que es cebolla. Exactamente. Y es fugaceta porque lleva queso. Si no sería una fugaza, ¿sí? Y una de las dudas que hay es si la fugaza o la fugaceta lleva las cebollas cocinadas o crudas. O crudas. Nosotros vamos a hacer las dos cosas. Yo voy a cortar un poco, pero voy a cortar algunas nada más para que vean cómo las vamos a cortar. Y vamos a cocinar la mitad de las cebollas y la otra mitad la vamos a poner cruda sobre la masa. Pero va a ir a cocción en el horno. Entonces, de esa manera vamos a tener un sabor intenso de las cebollas que las agregamos cruda. Y por otro lado, un sabor más dulce y suave de las cebollas que fueron a cocción en la sartén. Bueno, así vamos a cortar las cebollas. Te quería mostrar cómo las vamos a cortar. Esto voy a llevar a cocinar la mitad de la sartén y la otra mitad, como te decía, la vamos a poner cruda. Pero yo te voy a esperar para hacerlo. Está bien. Y me está quedando pendiente ahora terminar la masa. La masa. Ahí tiene ya la levadura, ¿no? Claro. La levadura está acá. En este caso, fíjate, tenemos 50% de harina integral y otro 50% de harina blanca. Pueden usar porcentajes diferentes si ustedes desean. Es muy importante que pasen la harina por un cernidor para sacarle algunas impurezas que pueda llegar a tener. Tengan presente eso. La levadura que ya está en el centro, ahí levantándose, fermentándose. Agregamos un poco de aceite de oliva. Ya tiene sal también que lo agregué junto con la harina cuando la pasé por el cernidor. Y de esa manera ya tenemos aquí incorporados los ingredientes. Uy, ahora el agua. Agregamos solamente agua y vamos entonces a empezar a mezclar para formar esta masa que va a quedar realmente deliciosa. ¿Lleva mucho amasado la masa de la pizza o no? Mirá, si queremos tener una masa realmente buena, es importante el amasado. Es tan importante como el amasado de un buen pan. Sin embargo, no es necesario, podríamos decir. Si en caso ustedes la quieren hacer, no se amarguen tanto. Si es que no disfrutan tanto amasar. Si disfrutan amasar, amásenla y les va a quedar realmente maravillosa. Pero con un poco menos de amasado pueden tener un buen producto. Puede andar igual. Sin embargo, cuanto más amase, de mejor calidad va a ser la masa. Ah, está bien. Así que yo me quedo amasando. Amasando. Después cocino las cebollas y en el próximo paso estamos listos. Bueno, ya vengo, Dante. ¿Cómo no? ¿Cómo andamos, Dante? Qué hierba sabrosa, ¿eh? Qué rico, ¿no? Muy buena. Intensa, muy intensa. Intensa. Mirá, ya tengo acá el agarto en el horno, las dos pizzas, ¿eh? Mirá, vamos a sacar para que la puedan ver bien. Esta es la que va a llevar cebolla, la fugaceta. Ah, fugaceta. Todo cebolla, queso y cebolla, ¿eh? Muy buena va a quedar. Y por otro lado, tenemos la otra pizza, la que va a ser de zucchini. Sí. Está acá abajo, que está con el queso fundiéndose también en el horno. Cuando se termine de, fíjate, no tiene tomates abajo. Cuando se termine de fundir el queso, que quede bien fundidito, ahí le vamos a agregar toda la preparación que hicimos con zucchini, tomate, albahaca, bien perfumada arriba para que quede crudo el agarto, ¿eh? Bien. Y de esa manera va a quedar realmente sensacional, ¿eh? Eso también pusiste masa cruda con el queso, las dos. Masa cruda con el queso, exactamente. ¿Y se cocina a tiempo, che? Se cocina a tiempo, van a quedar perfectas, ya vas a ver. La fugaza le podemos dar más tiempo todavía de cocción, pero a la, por ejemplo, a la de zucchini, que tiene el queso que ya se está fundiendo, la vamos a mandar abajo para que se dore un poco más el piso y que de esa manera quede más crocante. Pero se va a cocinar perfecta. Bueno, muy bien. Gracias, Dante. Vengo en un ratito. Esto sigue macerando. Sí, mirá, fíjate cómo está esto, ¿eh? Qué bárbaro. Realmente está bárbaro. Va a tener unos sabores extraordinarios. Todos los juguitos de las verduras están quedando abajo, que después también lo vamos a agregar sobre la pizza, ¿eh? Uy, qué rico. Yo le entro a esa, ¿eh? Sí, claro. Tenemos que agregar esa. Qué rico, qué rico. Bueno, Dante, ¿cómo te quedó todo? Están terminaditas las pizzas, ¿eh? Mirá el queso ahí está bien dorado, bien fundido. Esta pizza, si la dejamos reposar un rato, se humedece más por los vegetales que están crudos. Recordemos que tiene zucchini y tomate crudo. Deliciosa está, ¿eh? Y esta es la fugaza más tradicional, pero que tiene en este caso masa de harina integral, ¿eh? Un toque de hojitas frescas de orégano que va muy, muy bien con la cebolla y, bueno, esta está lista como para entrarle también con todo. Esta es más de los porteños, ¿no? Muy porteña. Es una pizza que se comenzó a hacer en la boca. En la boca. Exactamente. Es originaria de ahí, podríamos decir. Es casi que se comenzaron a fusionar estos ingredientes en la boca. Bueno, para prepararla, para ver el partido dentro de un ratito, estos son los ingredientes necesarios. Así es. Vamos a necesitar entonces para la masa, 350 gramos de harina común, 150 gramos de harina integral, 250 mililitros de agua, 15 gramos de sal, 10 mililitros de aceite y medio sobre de levadura seca. Y para la de zucchini necesitamos 2 tomates jugueteados, 2 zucchinis, ajo y perejil a gusto y 250 gramos de queso cremoso. Y por último, para la fugaceta necesitamos medio kilo de cebollas, orégano a gusto, 250 gramos de queso cremoso y aceite de oliva, también a gusto, ¿eh? Bueno, muy bien. Gracias, Dante. Ojalá que disfruten y que sea exitoso el día de hoy. Seguro que sí, seguro que sí. Seguro que sí.